ninguno donde nos pongo mi terraza aquí se prendió el área de la cocina tenemos los bomberos trabajando la freidora y todo eso no es confundido hay un chico de otro lado aquí y claro, trae adentro junto que están ahí la cocina estamos pagando ya lo que estaba ya está controlado el evento es más neblina Ya, ya, el freidor está bien. Los techos arriba, hay que enfríarse bien, estos palos están calientes. se enfría bien aquí para que me le tire más de este lado, que está caliente o palo Mendoza, a ver, por aquí vamos a enfriar, esta parte de aquí, esta parte de ahí, que está caliente Aja, esos palos están calientes todos, por aquí, a la frente para allá Ojo, está lleno y que me aguanta, déjalo ahí, déjalo ahí, y que hay uno con las cuatro llenas, déjalo ahí ¿No quién? No, no, nadie, no te cae, y que me queda ahí los dos hasta que terminemos Ya lo he dicho, ahorita se pasan las 13 bar, porque se pasa el agua con las cuatro No, pues ya lo he ido, ya me voy a ir para acá ¿Has ido los oreadores? Muy bien 1-1-1, Capitán Moranta. 1-1-1, Capitán Moranta. Estaba controlado en la renta, aquí, en un poco miserada. 1-1-1, Capitán Moranta. 1-1-1, Capitán Moranta. Gracias por ver el video.